hey que más gente de youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo en su canal para mvp para iniciar siempre les pido que se suscriban a este canal para seguir subiendo contenido en muy buena calidad hoy desde suzuki en la carrera segunda nos dieron la oportunidad de entrar a este hermoso sitio y hoy vamos a hablar de la hermosa y bella hipster 150 esta motocicleta cuenta con un motor ultra ligero de 150 centímetros cúbicos y con muchos detalles que enamoran a cualquier aficionado a la vida de las dos ruedas con un tablero digital un exhausto deportivo suspensión monochop luz led trasera y tenedores frontales de 40 milímetros de ancho que la hace encantadora algo de su ficha técnica es que su motor es cuatro tiempos tiene un cilindro refrigerado por aire cuenta con una cilindra de 154,9 centímetros cúbicos tiene una transmisión de cinco velocidades el sistema de arranque es electrónico y a pedal el torque máximo es 14 newton metro a 6000 revoluciones por minuto una potencia máxima de 14,8 caballos de fuerza a 8500 revoluciones por minuto algo característico de la moto es que tiene diferentes colores como negro mate amarillo negro mate azul gris mate rojo negro brillante plateado tiene dos válvulas y sus tableros digital bueno gente espero que les haya gustado el vídeo por el día de hoy y si fue así les pido que por favor se suscriban a este canal para seguir creciendo como youtubers y dale like y comenta acá abajito si te gustó la motocleta nos vemos hasta el próximo vídeo o Gracias por ver el video.